El mundo del espectáculo internacional está de luto al confirmarse la muerte de Javier López Chabelo a sus 88 años. El reconocido actor marcó la historia de la comedia familiar en México, pues por más de 40 años estuvo acompañando a las familias de ese país con su programa En Familia con Chabelo. Dicho show lo hizo merecedor de dos reconocidos Récords Guinness por ser el conductor infantil con la carrera más larga en la historia. El segundo reconocimiento fue ser el actor que más tiempo ha interpretado un personaje, Chabelo. Los mexicanos, pero además parte del mundo, lamentaron la pérdida de uno de los referentes de comedia. A través de la cuenta oficial de Chabelo, su familia explicó por qué el actor estaba hospitalizado en Ciudad de México. Según la información emitida, el colapso súbito se originó por problemas abdominales. Nos ha dejado de manera súbita a causa de complicaciones abdominales, se lee en parte del trino. Javier López nació en Chicago, Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935. Sus padres eran de León, Guanajuato. A la edad de un año, sus padres se radicarían con Chabelo en Guanajuato, pero hasta los ocho años se fueron a vivir a la capital mexicana.